Pero, pará, 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 pará. A ver, ¿hay algo más? ¿Hay algo más? ¿En serio hay algo más? No. Ponelo, ponelo, ponelo. ¿Hay algo más? Ponelo, mándalo ya. No importa. A ver, mándalo. A ver qué tenemos. Vamos a ver qué pasa. A ver. Acá está el Ron. ¿Ron? El Limón. Uy, se está armando un trago. Camila, Benjamín. ¿Qué es lo...? Se van abajo de la tierra. Ah, hermoso. Pará, igual que estaba en un gualicho con Ron y Limón. No era peor. O sea, vos sos media... ¿Qué lo estás haciendo? Vos sos media brujelis. No, no. Funcionó. Si bien hubiera sido, se lo tenía. Reina. Yo. Reina, vos. Bruja mala. Ok, bruja mala. Ahora, ¿y vos qué? ¿Quedaste estupidizado por el Ron y Limón? Al fin y al cabo, ella me engañó. ¿Vos la engañás a tu mujer o no? Yo no la engañé jamás. Ah, pero qué. Está todo un programa tratando de entender. ¿Y vos, Lucas, qué tenés para decir? ¿Es caliente de qué? No, pero yo no entraba con ella encima que me está ayudando a mí. Andate en el programa. Andate en el programa. Andate bien rápido. Lo más rápido que puedas. Mirá lo rápido que camina. Es increíble. Se va, se va re caliente. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Qué se va a hacer? Que no lo quiero ver más. La verdad que hoy nos han pintado la cara todos. Ha sido muy raro lo que hemos vivido hoy viernes. Tremendo. Gracias, Eugenio Carpe. Gracias por todo. Benjamín se lo merecía. Benjamín se lo merecía. Gracias por todo, equipo. Silvia, gracias por todo. Buen fin de semana. Qué tristeza esto. Qué triste que nos engañen así todos. Gracias, Yuyito. Bueno, me voy a limpiar los chacras. No sé qué verás. Sí, sí, hay que ver qué chacras se bloquean. Gracias, Fer. Buen fin de semana para vos. Al final de Camines, más chú, re bien. De Camines, re chú. Ella se enamora de la vida. Ella vive así. Gracias, Fer. Hasta el lunes. Su vida es un chú, chú, un tren. No sé, una locomotora. Un amor.